¿Qué tal amigos? Y llegamos al último video que estaba aprovechando para hacer, revisando esta estufa de radiador. Acá en el balcón, nuestro hermoso día, el sol, a pesar de que cuando me puse hacía un grado y medio de temperatura y sensación térmica igual, la verdad que el sol se está muy lindo. Hicimos unas mediciones, bueno, luego de la reparación, ¿no? La reparación, les digo, tuve que empalmar, soldar un cablecito que iba a los espadines de estas llaves, si no hay que cambiar todo el cable siliconado, porque no se puede cortar, ya no llega a los interruptores, está muy justo ponerle espadines y lo que le hice fue soldar el empalme, ponerle un termocontraíble, reforzarlo con cinta aisladora. Medí la temperatura, porque acá también había un cablecito de silicona, que se había un poquito abierto, una pequeña rasgadura. Usé cinta y medí la temperatura, no pasa a los 40 grados. Recordemos que esta cinta soporta hasta 70 grados, si bien no es siliconado, que aguanta más de 100 grados. Medimos, como les dije, la temperatura, medimos qué más hicimos, hicimos diferentes pruebas, quedó bien. Y lo que quería terminar este video, acá podemos ver los multímetros con las ondas, pueden ver los otros videos, contrastamos inclusive instrumentos para tener, y sondas, diferentes ondas. Vemos que más o menos la temperatura es esa, no pasa a los 40 grados. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es usar el megómetro para medir la resistencia a aislación entre los polos, la fase y el neutro, el neutro y la fase, mejor dicho, y la tierra que está conectada a toda la carcasa metálica. Vamos a usar las puntas correspondientes del megómetro de unit, que las tenía para el multímetro, pero en realidad son del medidor de resistencia a aislación. Voltaje, y vamos a medir 100, 150, 500 y 1000 volt, le vamos a aplicar de continua, y antes que me pregunten, no puede dañar nada, porque es una tensión elevada, pero de muy pequeña corriente, incluso si yo lo tocara me daría una patada fea, pero no es mortal. Entonces conectamos el negro que va a la pata de descarga tierra del aparato, que está conectado a todo el chasis metálico de esta estufa. Bueno, primero a un polo, en este caso el neutro, lo dejamos por ahí apoyado. Este megómetro tiene el defecto este, que quedan los cables sobre la pantalla. Off, 1000 volt, y aplicamos, y me dice que tiene 110 megas. Hay que esperar un poquito, recordemos que a partir de un mega, ya este aparato no chilla. Si tiene menos de un mega, que son un millón de ohm de aislación, me avisa. Pensé que iba a tener un poquito más. A ver, cuando cerramos, a 106, da 110 megas. Ahora, vamos, ahora apagamos el test, a 250, seguimos sobre el neutro, para no hacer tantos cambios. Y nos da 424, 25, si lo dejas un ratito sigue subiendo. Aprovechemos para sacar una linda foto revisando. Y ya está, resistencia es más que correcta, ¿no? Esta resistencia es 468 mega ohm, 472 millones de ohm. Imagínense que el diferencial se dispara cuando detecta una fuga a tierra que corresponde a una resistencia inferior a 7000 ohm. Y ya estamos casi en 500 megas, ¿eh? Sí, más que suficiente, muy bien esto. Vamos a 500, hay que dejarlo un ratito, porque funciona como un capacitor, se carga, como le aplica corriente continua a esto. Toda la estufa funciona como un capacitor, y se va cargando de a poco. Bueno, muy bien, valores cercanos a 500 megas. Podemos prender para que todo el circuito esté conectado. Igual sigue en la misma resistencia de aislación. Es importante por las resistencias, ¿no? 500 megas y sigue en aumento. Perfecto. Acá te dice que tensión está aplicando. Y a 1000 volts, también. Es de esperar que ahora cuando pasemos, miren cómo sube, qué rápido. Imagínense que a un mega, ya para este aparato es correcto, un millón de ohm de aislación. Creo que las normas dicen un K por cada vol. Muy bien, muy bien, bueno, ahora lo apagamos. Vamos a hacer lo mismo con la fase, que no creo que dé medidas muy diferentes. Vamos a ver. Ahí lo pasamos al otro polo, lo dejamos ahí apoyadito. Y empecemos con 1000 volts. Como podemos ver, es más o menos lo mismo lo que da, incluso más, en ustedes. Pero recordemos que con un mega ohm ya es correcto. Estamos en 518. Esto tiene hasta resistencia a aislación de 5,5 gigas. Fuera de eso, ya está fuera de rango. Este aparato es una gran cosa. Combinado con una pinza de fuga, que lamentablemente yo no tengo. Tengo tres pinzas comunes. Una por ahí que no anda, que no se puede arreglar nada. Y sigue subiendo la resistencia, ¿eh? Miren que ya con esto es. Nos podemos quedar súper tranquilos que la resistencia a aislación de todo el circuito de esta estufa, principalmente de las resistencias, es muy correcta. Así que bueno, amigos, gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Vamos a aprovechar para hacer una foto. Espero que aprovechen, si no están suscritos, se suscriban al canal. Que le den like al video si les pareció útil. Y que comenten, pueden comentar lo que quieran. Así que gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.